Lo que siempre has deseado en menos tiempo y con menos esfuerzo Consigue hacernos la vida más cómoda Es un ejemplo que te asegura el mejor confort ya que enseña Es el mejor que existe actualmente en el mercado A un precio que todo el mundo puede permitirse Y se pueden conseguir todos estos beneficios sin salir de casa Consigue hacernos la vida más cómoda Es un ejemplo que te asegura en menos tiempo y con menos esfuerzo Y se puede que se esvenga para los beneficios ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos días, hijo! Tómate un buen desayuno con los nuevos cereales Ultra, que además de ser muy sabrosos, son muy nutritivos, ya que contienen los bifidus renovadores que te ayudarán a estar a punto durante todo el día y te aportarán toda la energía. Ahora puedes tener el cuerpo que siempre has deseado en menos tiempo y con menos esfuerzo de lo que has imaginado nunca A un precio que todo el mundo puede permitirse Ya no tienes excusa para no estar en forma Verás como cambia la oportunidad para cambiar tu aspecto y forma física Y vivir por ti la vida La vida que siempre has deseado Así que por qué no coges el teléfono y lo intentas No tienes ganas de perder el aspecto contigo Ya no tienes excusa para no estar en forma Verás como cambia la forma de tu cuerpo día a día Tenemos una sorpresa especial ¿A qué estás esperando? ¿Qué demás? ¿Mamá, cómo estás? Mamá, ¿cómo estás? ¿A qué estás esperando? Ay, hola, hijo Bien, bien Estoy viendo la tela un rato Hacer unos anuncios fantásticos Estás bien Estás recitando anuncios como una loca Como una loca ¿Qué cosas tienes, hijo? Por cierto, Juanjo ¿Has cenado? Si quieres te preparo una ensalada de pollo única por su combinación especial de verduras con corte casero Y de segundo puedes hacer una hamburguesa especial para toda la familia Mamá, 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 basta ya Ya está bien de esta tontería, deberías dejar de mirar la tele Últimamente estás muy rara y me estás preocupando mucho A un precio que todo el mundo puede permitirse ¿Sabes? Voy a tener que llevarte al médico Lo que haces no es normal Ahí te verán los psicólogos o lo que sea Pero no puedes quedarte aquí siempre ¿No lo entiendes? Si no hagas tú, te voy a llevar yo El hijo pone en peligro la integridad del proyecto No puedes estar todo el día viendo la tele No nos pasamos con el último sueño que le mandamos No creo Podríamos mandarle incluso un poco más esta noche ¿Y el médico? ¿Y si se la lleva el médico? Los implantes cerebrales están protegidos En teoría no podrían verlos Pero aún así Nuestra hora ha sido transmitirle sueños tan repetitivos En dosis tan elevadas Las reacciones han sido más marcadas de lo que esperábamos Lo hecho, hecho está Lo que hay que evitar ahora Es que nadie se entere absolutamente de nada Sobre el experimento Nadie María, María No has hecho nada malo No tengas miedo No has hecho nada malo Buenos días Buenos días ¿Es usted la señora Rodríguez? Sí Soy yo ¿Puedo ayudarle en algo? Soy el agente Morales Del departamento de investigación del cuerpo de policía Investigo la desaparición de su hijo En su instituto hace dos semanas que no sabe nada de él Sin embargo Usted no ha denunciado la desaparición ¿Y eso por qué es? Bueno, ya sabe cómo son los chicos Pueden pasarse semanas enteras fuera de casa Y ellos están tranquilos ¿Le importa que pase? No, por supuesto que no Adelante Le prepararé un desayuno Aquí tienes, señor Un par de tostadas Max crujientes en su punto Con un exquisito café Deluxe Premium Único por su intenso e inconfundible aroma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!